Bien acompañado Estrella de la López 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 Arroba con Joanny TV Y en el de con Joanny Con tu buen sintonía Hey Joanny TV Gracias por invitarme a tu espacio Ustedes que están ahí Denle like, compartan En todas las plataformas digitales Ya soltan de por estar ahí en sintonía Con Joanny TV Oh my God, Dios Luis Samao Sánchez El mensaje con el amor ¡Viva Joanny! ¡Wow! De verdad que lo bendimos Bueno, me gustó la voz Me gustó la voz Que voz de talento Realmente muchas gracias Vamos a tener que bueno A una entrevista Con estas cosas más en adelante Para que vean Pues Yo no quiero mandar a trajeros Oye, ya Tengo una entrevista A esta entrevista ¡Salud! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.